Buenas chicos, estamos en la segunda apertura de cartas de esta caja a ver que nos toca y si seguimos con el ritmo de la del otro día que si no la habéis visto os invito a verla, o sea, os metéis en mi canal busquéis el vídeo anterior y es brutal venga, vamos a darle caña, ahora empieza mi chica a abrir que como terminó bien, vamos a empezar bien también está claro, un ho-ho, yo lo veo claro, ¿vale? madre mía, está, nos está haciendo bastante rentable, eh a ver Tainamo, ¿qué piensas de este boquerón? que me encanta porque tiene así una textura como de colchón eh, Cutiefly, Riolu, Raihorn, bien, si nos faltaba, ya lo tenemos Tangela, eh, se cuenta, se cuenta que la historia de Tangela es que eh, empezó siendo un alga que coge a los niños cuando van al río a pescar y los metía dentro del río y los convertía en otros Tangela o sea que es súper creepypasta la historia de Tangela os invito a buscarla y si os mola y la queréis saber más yo os la cuento en otro vídeo parece una pelusa de esa que nos sacamos de los niños sí, sí, es una pelusa de esa del ombligo energía psíquica, Simipur super levante, muy buena reedición de esta carta se va hiper con la habilidad que cada vez que envenena pone un contador de daño más así que cada envenenamiento son 20 puntos de daño mal amar, reverse y como carta rara un... hostia cigarde holográfico muy, muy bonito joder como mola o sea, no hace mucho pero está muy, muy bonito está muy bonito bueno, una carta rara que no es GX pero que está brutal ¿qué piensas de esta masa de carne? que es toda una obra de arte con muchos brillos la obra es toda más chula jaja bueno, esa ha molado, esa ha molado a ver, me toca, voy a abrir uno de... joh, joh es como navidad ay esto es como navidad lo vemos aquí, uno, dos, tres, cuatro que no falle porque alguna vez me ha pasado como habéis visto morelul ¿qué piensas de la seita esta? ¿tú crees que es un poco así... alquilógeno especial? jajaja duskull odysh dynamo mudbraith energía fuego monte lanakila noctowl bastante bueno porque lo que tiene primero te duerme y después te puede descartar un pokémon de tu mano y le puedes ver hasta hasta la mano al rival, o sea, eso está muy bien aquí raidorn que encima está referior, reeditado así que genial maril y como carta estoy viendo y... tienes pinta de ser buena maril estoy... estoy... estoy buena o sea, también estoy buena pero bueno maril como carta rebelse y como... no me digas si la mejor carta de toda la colección la mejor necrozma g x que lo que hace la habilidad es que evita todo el daño infligido por ataques de pokémon normales supongo ¿vale? explosión prisma hace 10 y descarta todas las energías psíquicas de este pokémon este ataque hace 60 por cada carta que hayas descartado y rayo negro hace que este ataque hace 100 puntos de daño a cada uno de los pokémon con gx y x de tu rival así que... guau solo digo guau buena, 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 buena apertura muy buena ¿qué piensas tú Lales de esta? pues que esa carta debería estar en todo los majos jajajaja para sacarse la de la mano de la chava guau increíble guau, guau o sea, está siendo super worth esta caja pero super worth a ver 1, 2, 3, 4 1 y 2 y tenemos como primero un hud 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 y todas sus energías o cartas unidas a él viene super bien lo siguiente es un Dusklobs que el Dusknoir es brutal a ver si nos sale es muy buena después tenemos un Simisar un Duskull Rivers y como carta rara un Electros bueno Electros no está nada mal hay que decirlo hay que decirlo porque va bastante duro va bastante duro pues pasa con los rientes ¿no? con su rayo ventosa jajajaja ¿qué piensas de la anguila esa? que está mejor al ajillo ¿no? está mejor con piter jajajajaja ¿seguiremos teniendo suerte? yo creo que sí este y yo aquí este cartagena en el mapa jajajajaja ay ahí tenemos Rayhorn Mariel Caterpie Morelul Duskull energía Hada me destapo Capitana Nereida que ya la vimos que curaba 50 puntos de daño a todo Pokémon que tenga una energía agua unida a él un Electabuzz un Mudbray y como carta rara un Escoliped oh este está muy bien Escoliped cuerpo veneno 80 y está envenenado tu rival y después 140 y el daño no se ve afectado por resistencia genial esta puede ser de las mejores no GX que hay ¿qué piensas de esta Escolopendra? porque es una escaloprenda Escalo Escalo Me parece a la de Jumanji a la de Jumanji cuando sale la película de Jumanji si, si hombre la verdad es que si que había una escaloprenda en Jumanji bueno, bueno esa me ha gustado y no es GX vamos con el penúltimo sobre del capítulo madre mía bueno, no nada me ha dado no me ha dado cuatro uno y dos y vamos a darle caña otro porque no que le va a echar un poco de un Tangela un Rage bien bien para nuestro querido un Gardevoir que nos tocó en el capítulo anterior Raihorn Hut Hut Fuego Super Levante Francine que descarta dos cartas de tu mano y si lo haces descartas una energía del Pokémon Rival que elijas Sidra pero sin gas de la natural Rotondex Rivers y un Hercross Hercross que no está nada mal que la habilidad es agalla si este Pokémon va a quedar fuera de de combate en un turno se queda o sea lanzas una moneda y si sale cara se queda vivo con 100 de daño así que está muy bien para algún roto un descosido que llaga tú que piensas del escarabajo o Hercules que se le ve ahí en la foto motivado ahí corriendo haciendo fondo haciendo fondo bueno y vamos con el último sobre del día que iba a hacer yo así 1,2,3,4 1,2 Inkey Tangela Dewpider Hudhud Sandygast Energía Siniestra Meila que esta es la que busca los Pokémon GX Kiawi que esta está muy bien Poligon 2 muy bien Tomaya Lick and Rock forma nocturna Reverse muy muy bonita muy bonita y como carta rara aún me he tocado la misma pero en holográfica esta es Reverse y esta es holográfica así que bueno podría haber sido mejor pero no me quejo son cartas bonitas son cartas bonitas ¿qué piensas tú? que me gusta la han invertido en el holograma es verdad tío este ha invertido en el holograma sí, sí, sí pero está muy guapa está muy bien pues nada chicos nos quedamos con lo más top de de este que ha sido sin ninguna duda Necrozma Necrozma super top nada si os ha gustado ya sabéis o sea lo que digo siempre un buen like un buen comentario para poder mejorar y nada suscribiros si os mola tanto 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 tengo nuevas series pensadas con mucha más gente y a ver si vamos poco a poco dándole bastante caña nada chicos muchísimas gracias y vamos a darle duro a esto ¿no?